¿Qué tal, bujarrones? Menudo partidazo ayer en la Catedral, ¿eh? Pudimos ver el mejor fútbol de la Liga Española. Sí, es verdad. Pero cuando digo Catedral no me refiero al campo del Atleti, ¿eh? Me refiero a la verdadera Catedral. A un templo más grande que el Tamajal. Más importante que el Vaticano y más visitado que la Meca. Me refiero a Santiago Bernabéu, en el que a las 12 en punto del mediodía, Mou, el Rauco Varela del fútbol, ofició un recital digno de dioses. Un sermón protagonizado por el mejor cristiano de la historia, el santo de todos los santos. Nuestro gran Cerre Nabo ayer demostró una vez más que desciende directamente de Dios. Lo hizo todo en un solo partido. Marcó, compartió, metió un pedazo de penalti. Pero lo que mayormente nos demostró que Cerre es un ser divino, fueron sin duda los dos goles marcados de cabeza desde el aire, en sendas suspensiones aéreas, que ya le hubiera gustado a Michael Jordan poder hacer en su día. Estoy convencido de que la madre de Cristiano también es virgen, como lo fue María, la madre de Dios. Y en tanta divinidad no podía faltar el número sagrado en nuestra religión, el 7. Y es que 7 fueron los goles marcados por el equipo blanco. Al hat-trick de Cerre 7 se sumaban dos goles de Benzema, uno de Higuaín y uno del Santo Pepe. ¿Rojillos les quedaron los culos a los de los Asuna? ¡Ay, qué ocurrente que soy, leches! Bueno, y ahora os voy a hablar del partido aburrido de la jornada. El Barcemierda se enfrentaba al Atleti en un partido sin emoción, pero con muchas injusticias arbitrales que evidenciaban una vez más la existencia de un villarato implacable que atenta continuamente contra el liderazgo blanco. Claro ejemplo de lo que digo fue lo de Adriano. Como sabréis, este verano se hizo un cambio en el reglamento que contempla que si un agarrón empieza fuera del área y persiste dentro, hay que pitar la pena máxima. Bien, pues parada Romero, aún viendo que Adriano agarró a ir a ola por la camiseta ya en el centro del campo y tiró de la misma hasta dejársela hecha jirones dentro del área, no pito penalti. Una vergüenza. Y aquí viene mi indagación. Este hecho no es de extrañar si tenemos en cuenta que parada Romero pitaba un partido que enfrentaba a dos equipos separatistas que por su simpatía mutua habían pactado un empate ya de antemano. Parada Romero al fin y al cabo es un árbitro, igual que lo es Iturralde González, que es vasco, tan vasco que en el videocomunicado de la disolución de ETA era el encapuchado de la derecha. Un Iturralde González que se sacó de la manga un tiempo añadido larguísimo en el partido que enfrentaba al Barcemierdas contra el Sevilla y que le dio una enésima oportunidad de marcar al feo Messi con un penalti que, por cierto, falló. En esta ocasión también se alargó misteriosamente un partido que debía haber ya terminado para dar la oportunidad a los culerinos de empatar el marcador. ¡Tiempo añadirato! ¿Qué? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? Por cierto, se les vio sufrir a los culerinos con el agua. ¿No estuvieran dando por culo la temporada pasada con el temita del río en los campos? ¿No queríais caldo? Pues toma dos tazas. ¡Capullos! Casi se me olvida. ¡Y puta Barça! Bueno, y ahora sí. Esto es todo, bujarrones. ¡Gracias! ¡Gracias!